En este video les voy a comentar mis 5 fragancias favoritas para mujeres. Vamos a entrar al tema ahora. Hola, mi nombre es Alejandro, bienvenidos. Hoy voy a estar hablando de mis 5 fragancias favoritas para mujeres. Esta es la primera vez que hablo sobre fragancias femeninas, pero claramente soy fanático de las fragancias en general, entonces no distingue el sexo de la fragancia. Si te gustan los videos sobre fragancias moda y estilo de vida, te recomiendo que te suscribas, subo video todos los jueves. Este fin de semana es el Día de la Madre, este es el mes de la madre. Entonces voy a estar aprovechando para hacer este top 5, porque qué mejor regalo para el Día de la Madre que una fragancia. En este top 5 tengo dos menciones honorables que no lograron entrar al top, pero me parecen muy muy buenas y son unas de mis fragancias favoritas para mujeres. Y estas fragancias son Animal Love de Animal Poison Girl de Dior. Vamos a entrar a ver el top 5. En el orden en el que voy a estar diciendo estas fragancias no tienen ninguna importancia, todas son campeonas para mí, todas son fragancias femeninas, agradables, que yo daría un 8, 9, hasta 10 en estas fragancias si las vuelven una mujer. Y todas tienen muy buena longevidad. También tenemos que tener en cuenta que la presentación de todas estas fragancias me encanta. Entonces vamos a comenzar con la primera. La número 5, Miss Dior Eau de Parfum. Esta es la versión, el lanzamiento del 2017. Esta fragancia me encanta. Es una fragancia femenina, sofisticada para mujeres de 25 en adelante. Esta fragancia es floral, tiene rosas, tiene cítricos y tiene dulce. Me parece que está muy bien balanceada, es bastante agradable. Y la presentación es espectacular. Siguiente fragancia, la número 4, Aqua Divina de Bulgari. Esta fragancia es un lanzamiento del 2015. Y el perfumero que está detrás de esta fragancia es nada más ni nada menos que Alberto Morillas. Esta fragancia es una fragancia floral, acuática. Es una fragancia fresca, es para una mujer sencilla, una mujer relajada, casual. Y tiene una nota de jengibre que me parece que es espectacular. La número 3, La Nuit Tresor de Lancome. Esta fragancia me encantó la primera vez que la orí, me encantó la segunda vez que la orí. Y me ha encantado cada una de las veces que la he olido en papel de prueba. Lastimosamente nunca la he olido en una amiga, en una pareja, nunca se la he olido a una mujer. Pero las pruebas que he hecho, tanto en mi piel como en papel, es una fragancia que me fascina. Es de 2015 y está catalogada como Gourmón Afrodisiaca. Eso es bastante raro, es una fragancia que tiene liche, tiene praline, tiene caramelo. Es una fragancia que se siente muy dulce, pero cítrica, un poco ahumada y tiene un caramelo como fundido. Es espectacular. Esta fragancia, si se aplican yo creo que dos atomizadas, pueden llenar un cuarto fácilmente con este aroma. Y la presentación, me encanta. La fragancia número 2, Manifesto de Yves Saint Laurent. Me fascina la presentación, esta fragancia lanzamiento del 2012. Está diseñada por Annie Flipop. Y es una fragancia que me parece la navaja suiza de las fragancias para mujeres. Una fragancia como Mont Blanc individual, una fragancia que uno puede usar con todos los estilos de atuendo, en todas las ocasiones y con todos los climas. Entonces es una fragancia bastante versátil, teniendo en cuenta que también es femenina, seductora y sofisticada. La puede usar una mujer de 18 años y en adelante. Me parece espectacular. Y los acordes de esta fragancia son avenillado, balsámico y amadera. Les recomiendo que la prueben. Me parece el regalo perfecto para cualquier mujer de cualquier edad. Y ahora, la número 1. Ya les dije, no es que estas fragancias estén en orden porque la número 1 sea la mejor, pero tengo que admitirlo, es una de las más agradables de todas, teniendo en cuenta que además la presentación me mata. Esto es Flower Bomb de Victor and Roll. Es un lanzamiento del 2005. Esta fragancia está diseñada por nada más y nada menos que Olivier Polish. Y esta fragancia es una fragancia floral, fresca y oriental para mujeres. Es espectacular. Uno dice, Flower Bomb debe tener demasiadas flores, se va a sentir madura, de pronto no se puede usar en una mujer más joven. No. Es una fragancia definitivamente femenina, sutil, delicada, agradable, sensual. Y se puede usar desde, en mi opinión, desde los 15 años en adelante. Súper agradable y le queda muy bien a cualquier mujer. Ok, este fue el top 5 de fragancias. Todas estas fragancias se las voy a dejar en la descripción. Entonces, estas fueron mis opiniones. Han probado estas fragancias para mujer. ¿Qué opinan de cada una de estas fragancias? Espero haberles ayudado y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.